Hola, ¿qué tal a todos? La intención de hoy era invitar al público en general el día de mañana, viernes, 17.30 horas, vamos a tener la suerte de contar con un bandoneadista importante que es Martín Sued, que está acá en Salto, desde Buenos Aires, y él va a dar una clase. La idea es un poco promocionar el instrumento a raíz de esta semana de la serenata, que hemos salido a juntar el dinero en función de la compra de un instrumento. Entonces, un poco la idea es esta, invitar al público en general a compartir el día de mañana, viernes, de 17.30 a 18.30, una clase de bandoneadista, eso simplemente. Quien, por otro lado, esperamos que, y hemos tenido algunas charlas con él también, con Martín, con la idea de que quizás él sea quien en el año próximo pueda ser profe de nuestra institución y encargarse, además, de estar a cargo de la futura orquesta de tango de Salto, con niños y jóvenes, como anunciamos en su momento. Bueno, un poco es eso, así que, bueno, espero que todo aquel que le interese está abierto, ya que es gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!